En este video voy a analizar el precio de Bitcoin, voy a decirte exactamente que yo pienso que va a pasar vamos a mantenernos encima de los 60.000 o vamos otra vez para abajo hay algo que he encontrado en los charts que es muy 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 importante de que lo valoramos quédate hasta el final si tienes Bitcoin o tienes pensado de comprar Bitcoin también voy a analizar la dominancia de Bitcoin, voy a analizar Ethereum voy a analizar un nuevo altcoin del cual yo pienso que puede en los próximos horas y días tener un movimiento bastante interesante y por último voy a analizar la moneda que más me pidieron en los comentarios tú sabes que aquí abajo en los comentarios puedes tú dejar un mensaje puedes pedir que yo analizo aquí en vivo un altcoin y lo voy a hacer vamos a entrar inmediatamente aquí al análisis de Bitcoin aquí si tú has visto mi video ayer yo te dije que estamos aquí en un Falling Broadening Wedge y existía la posibilidad de que rompemos aquí arriba la resistencia o simplemente vamos a estar rechazados y vamos otra vez por abajo pasó lo primero rompimos aquí la resistencia y subimos entonces ahora la pregunta es vamos a poder mantenernos por encima o vamos otra vez para abajo para eso para analizar eso un poco voy a abrir aquí una temporalidad más pequeña si tú estás viendo mis videos ya sabes desde hace unos días empecé de analizar cada criptomoneda de una manera en que yo estoy trazando líneas diagonales porque yo pienso que más y más y más robots están aquí haciendo esas operaciones están haciendo el trading para instituciones inclusive y también pues yo también tengo un robot y esos robots obviamente tienen memoria tienen inteligencia artificial y usan más o menos los mismos algoritmos y por eso creo que vemos canales sobre mucho 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 tiempo y si tú lo ves aquí por ejemplo como están respetando esos canales aquí también si la resistencia aquí en soporte ahora ahorita hemos salido de este Falling Broadening Wedge habíamos dentro de este patrón aquí formado un Rising Broadening Wedge del cual también hemos salido aquí por arriba entonces lo que tiene que hacer siempre una criptomoneda es para que sea válido una confirmación aquí el volumen si era bastante bastante bueno mucho más volumen si tú lo ves aquí mucho más volumen que en todas las otras operaciones menos aquí en esta corrección fuerte pero digo aquí no vemos algo igual entonces de ese lado es muy bueno sin embargo este breakout pasó como exactamente la última vez no sé si te acuerdas un sábado un fin de semana donde los traders institucionales no están negociando donde están en la playa o están en Long Beach no sé dónde se la pasan pero no son tan locos como tú y como yo trabajando aquí en la noche y el día el fin de semana el 24 de diciembre el 1 de enero entonces falta capital falta volumen ok ahora qué pienso yo y qué me está preocupando tú sabes muy bien que yo siempre te hablo del CME Future Gap hay una exchange donde están negociando derivados de bitcoins que es la Chicago Mercantile Exchange y tú ves aquí ella se paró el viernes el viernes en la tarde exactamente en 58 mil 700 58 mil 700 y estuviera básicamente si nos quedamos en 60 mil estuviera empezando aquí bueno mira qué tan alto está eso ya 60 mil vamos a decir así así estuviera empezando entonces tendríamos aquí un gap una apertura una brecha como lo que se llama y eso no les gusta a los traders institucionales entonces nuevamente lo que ellos hacen es traer el precio para abajo porque aquí hay muchos órdenes tal vez en su libro de orden de gente que quieren comprar de gente que quieren vender y simplemente en el order book del CME entonces se quedaría abierto entonces esos órdenes no se van a ir y no les gusta por eso normalmente estos gaps se cierran eso quisiera decir o quiere decir que nosotros regresaríamos a exactamente este precio donde dejaron de negociar es 58 725 normalmente eso pasa el domingo en la noche entonces si tú ves que bitcoin está muy por encima de eso podrías por ejemplo abrir un short yo personalmente no lo hago que no me gusta primero abrir shorts y con eso causar que el precio más baja y más aparte es muy peligroso porque hay mucha 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 gente ahorita con dinero lo que quieren comprar y de repente abres un short y va para arriba te quedas atrapado o pierdes tu dinero entonces yo no lo hago pero si voy a abrir posiciones aquí posiciones muy muy fuertes porque yo creo cuando bajamos hasta acá es muy difícil que vamos a bajar más entonces ojo con eso si entonces ten eso también presente y vamos el lunes entonces esperar que pasa donde donde estuviéramos entonces mira estamos en 58500 y hoy es el 1011 cuando empieza el 12 aquí ni siquiera lo tenemos un momento un momento un momento pero lo vamos a hacer aquí por eso hago el análisis ok mira estuviéramos llegando aquí el 12 de abril aquí más o menos aquí y 58500 aquí más o menos pues mira mira por acá por acá y también tenemos un canal aquí entonces es muy probable que ahorita vamos a ver algo así que vamos otra vez bajar subir y después pum vamos a estar aquí yo por lo pronto tómate una foto de mi bonito dibujo y dime dime aquí en los comentarios si soy un buen dibujante si hago bonitos dibujos y algunas personas me dijeron comentarios o no eso creo que es algo que podríamos alcanzar y pues bueno tómalo en cuenta no hay una garantía que eso sucede pero es muy muy probable entonces ahora como vamos con la dominancia de bitcoin tú sabes que yo te había dicho que esto aquí es básicamente la última salvación para bitcoin pasamos como si nada eso es la otra el otro soporte también válido pero pasamos regresamos fuimos rechazados en este anterior soporte y entonces bajamos y ahorita encontramos un soporte en esta línea de tendencia creo yo que podemos ver aquí un poco de consolidación y tal vez después otra vez una subida tal vez algo así que vamos a consolidar un poco más y después aquí vamos a ser rechazados otra vez luego así y lo mismo no entonces yo creo que eso es lo que puede suceder porque yo creo que en los próximos días y semanas va a entrar mucho 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 capital porque mira la gente se dan cuenta cada vez que les están diciendo ya es el fin del bull market ya bitcoin va a 17 mil otra vez a hacer y se la creen pues ya no se la creen no ya saben que es una una jugada de ballenas de los mismos exchange yo no tengo la más mínima duda que los mismos exchange están atrás de eso ellos saben exactamente en qué precio vamos a liquidar tantos longs en qué precio vamos a a liquidar tantos shorts y pues quién le prohíbe abrir unos shorts si ellos dicen que ven que tanta gente es tan long y pum por obra de magia el precio baja en su propio exchange ellos mismos lo pueden hacer ellos lo pueden manipular ni siquiera necesitan bitcoins tienen muchos bitcoins pero ellos simplemente en el sistema ponen no hay precio está bajando que quieres entonces hay que tener cuidado con eso hay que tomar cuenta siempre ese tipo de acciones que pueden hacer y siempre tener un stop loss te recomiendo un stop loss y si quieres aprender el trading y si quieres tú unirte en un grupo con gente donde tú puedes hacer los primeros pasos tener un trader que te dice hace eso aprieta acá no hagas eso y todo ese tipo de cosas aquí abajo encuentras un enlace en este enlace entras en muchos diferentes grupos de skype trading de swing trading simplemente reuniones educación tenemos un curso de trading que te ofrecemos gratis y tenemos un test tienes que pasar a este test si no pasas a este test si no nos demuestras que entendiste las bases de trading no puedes participar en nada porque nosotros lejos lejos de quererte cobrar tu dinero y enriquecernos con eso queremos educarte no queremos darte un pescado queremos enseñarte a pescar y lo hacemos totalmente gratis y obviamente los grupos donde emitimos señales donde hay traders que ocupan su tiempo que hacen análisis que trabajan día y noche pues ahí te vamos a cobrar no pero esas son cosas que tú te metes y desde el primer día vas a estar profitable puedes entrar ahorita todavía gratis todavía está gratis estamos creando todo ese sistema muy pronto vamos a cobrar tampoco vamos a cobrar muchas muy grandes cantidades pero por lo menos para comer todos los gastos no y si no estás suscrito a mi canal es buen momento de hacerlo creo que ya te has dado cuenta que aquí encuentras pura calidad pura información valiosa entonces toma en cuenta por lo pronto la la dominancia de bitcoin está bajando y por eso nos enfocamos mucho en el trading en los altcoins y el altcoin más más importante más conocido obviamente es ethereum y mira tú sabes que aquí te estoy trazando una resistencia una resistencia y un soporte que viene de meses meses atrás si tú me estás siguiendo ya varios meses tú sabes que yo hablo de esta este canal de esta resistencia ya de este desde desde cuándo desde exactamente bueno el 6 de septiembre el 6 de septiembre imagínate qué validez tiene esta línea viene de tanto tiempo y tantas veces que nos ha dado aquí rechazo rechazo soporte soporte ahora yo tracé unas líneas paralelas si aquí tú ves lo que te estoy diciendo que estos estos algoritmos estos robots están formando ese tipo de canales si mira y aquí tú estás viendo como esta línea azul aquí abajo de la amarilla está dando soporte 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 haciendo una W ahorita resistencia resistencia otra vez soporte ahorita encuentra soporte pero no en un nivel de un soporte anterior no pero si en la línea diagonal que ha sido esta línea donde fue rechazado fue rechazado ethereum entonces yo creo que este análisis lo voy a lo voy a mirar más y también en este canal y también en nuestros cursos gratis tú vas a poder tener toda esa información cuando ya he abrigado bien cómo va el asunto aquí creo que va a salir muy muy bien y obviamente aquí lo vas a obtener toda la información por lo pronto creo que ethereum va a seguir aquí va a seguir aquí y mira hoy ethereum ha alcanzado un nuevo máximo histórico un nuevo máximo histórico aquí estás viendo 22 13 22 13 bueno felicidades felicidades de ethereum y normalmente cuando ethereum hace eso bitcoin sigue dentro de 24 horas porque todos los traders que han ganado muchísimo dinero como yo por ejemplo yo seré ya mi yo tengo un trade de ethereum hace mucho tiempo abierto con poco apalancamiento de 5 pero ahorita me dije bueno ya voy a tomar un poco de ganancias entonces ya lo seré aquí y voy a volver a entrar pero muchos traders toman esas ganancias y entran ahorita en bitcoin entonces hay que ver bien lo que está pasando ahorita con bitcoin por lo pronto aquí ethereum está consolidando pero creo que va a tomar otra vez vuelo y yo veo ethereum esta semana a 3 mil dólares para que sabes más o menos cómo está el asunto aquí hoy voy a hablar de un otro coin tú sabes que yo cada día estoy haciendo unos análisis aquí de monedas que yo creo que pueden subir inclusive había hablado hace unos días de e-gold e-gold si de elrond ponme en los comentarios si tú seguiste mi consejo viste elrond tomaste mi vídeo como punto de partida y te aseguraste unos e-gold por qué porque yo había previsto para elrond un precio un posible target de 158 dólares y hoy subió a 203 dólares si entonces 18 dólares por encima inclusive de lo que yo había dicho y en twitter también lo había publicado y había unos comentarios un día y después de gente oye pero para cuándo es eso que no tengo toda la vida para esperar y no mira que no subió que incluso bajó pues obviamente es de gente que no entienden cómo funciona este mundo de escrituras que piensan a que fueras es así que tú ahorita inviertes mañana te haces millonario y pasado mañana ya tu vida cambió obviamente no es así y felicidades gracias a todos que me siguieron en este trade y han ganado bastante bastante dinero si también me han avisado en twitter me dieron las gracias y también muchas gracias por acordarse de mí y poner esos mensajes entonces lo que quiero decir que tienes que tener paciencia yo te puedo decir mira eso aquí es como un 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 suelo redondo no sé si tú sabes en español como se dicen un rounded bottom un rounded bottom y esos rounded bottoms normalmente suelen romper para arriba si como target tenemos aquí 275 277 por ahí actualmente van chain obviamente hablo de one chain w a n one si en binance lo encuentras si quieres abrirte una cuenta en binance donde hay todos estos pequeños altcoins que están subiendo de repente 100 200 300 por ciento aquí abajo en la página también encuentras un enlace de binance donde pagas 20% menos de comisiones creo que tus en fin eso es mi recomendación ahora mi recomendación es que tú lo investigas nick no es que tú lo compras no que tú lo miras que tú lo verificas todo lo que tú haces es a tu propio riesgo yo no sé asesor financiero yo soy solo un alemán loco que hablan en youtube sobre qué tipo de monedas no me hagas caso yo solamente tengo lo que yo hago yo he comprado una gran cantidad de manche hoy también puede ser que mañana manche en baja unos 50 eso es así no es una garantía nadie tiene una bola de cristal pero el análisis técnico me dice que tiene tiene potencial aquí para subir inclusive para más si vamos aquí buscar una confluencia mira vamos a aplicar aquí el esta escala de fibonacci usamos este aquí o mejor usamos esta si esta última bajada porque es un poco más más exacto no hay confluencia aquí aquí no hay confluencia está aquí a 2.56 y el otro sería a 3.15 si a 3.15 one chain bueno por lo pronto lo dejamos aquí ahora voy a mirar en youtube en los comentarios que fue el altcoin que más me han pedido en este vídeo también tú puedes dejar comentarios si tú quieres que yo analizo un altcoin ponme este nombre el nombre del altcoin aquí y el altcoin que más veo lo voy a analizar mira aquí está wind chillis holochain pues todas las monedas que ya hicieron un pump wow ok vechain tron que más pues nada más voy a analizar uno hoy victorrent también del ecosistema de tron aquí estamos hablando tron otra vez clever ok dos veces tron aquí free coin ok dentro ok 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 anchor file coin ok otra vez tron tron en unos tres veces ellos o blancos stellar ok que más que más que más el es okay theta ok perfecto 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 swipe swipe hoy hoy vi en mi celular en mi cuenta de tina que swipe se vendió subió hoy de precio entonces ya no tiene caso de hacerlo maná pues el único que he visto varias veces es tron, aunque es una moneda que no me gusta para nada pero bueno, si la gente bueno, dos veces win pero tron teta ya dos veces ok, creo que vamos a hacerlo con tron, entonces bueno, ok, mira aquí, tron ya ha subido bastante aquí estamos en el chart de una hora, de una hora y mira veo aquí una fase de consolidación veo aquí, mira nada más creo que lo ves bien mira, aquí ves una pequeña muy bonita W y si tú lo haces así mira, si tú lo haces así también una muy bonita W entonces creo, creo, creo que podemos ver, pero eso es bastante, bastante interesante es aquí wow, ok, sí, tal vez me conviene invertir aquí ahora un poco una pequeña posición no hay problema con eso uy, ¿por qué se borró eso ahorita? mira aquí ok, vamos a tomar ok, entonces el lo que dice aquí son 15 centavos 15 centavos, pero vamos a preguntar a nuestro amigo Fibonacci a ver si que dice Fibonacci de swing high a swing low mira y Fibonacci dice 14.9 entonces confluencia 14.9 bueno es el anterior all time high y luego 10 no 17.8 17.8 sí, entonces hazte un pantallazo aquí los niveles eso es lo lo que esperamos ahorita para Tron yo no creo que va a consolidar más porque tienes que esperar ahorita aquí Tron ahorita está en más o menos 12 centavos y aquí sí el esta línea y mira aquí si mira aquí yo solamente tomo este punto y el punto más bajo pero tú estás viendo que en este nivel en el 0.5 ¿cómo? ¿cómo encontró aquí resistencia y cómo encontró soporte sí pero yo realmente no dibujé esas líneas simplemente dibujé esta arriba y esta abajo y todos estos están por investigaciones de Fibonacci ahí y cómo lo está siempre respetando cada activo en su crecimiento o en su caída de precio ¿no? entonces espero que te gustó este video si tú quieres hacer trading si tú quieres ganar dinero con criptomunas sea que quieres estar pegado frente a la pantalla y hacer trading varias horas por día o simplemente quieres tú invertir de vez en cuando en una moneda esperar unos días otra vez un día tenemos para todos para todo tipo de personas para todo tipo de gustos aquí abajo hay un enlace hay grupos donde tú puedes encontrarte con otras personas hablar con otras personas sobre qué monedas puedes hacer muchas preguntas tenemos muy muy buenos administradores aquí muchas gracias a mis administradores muchas gracias a los analistas muchas gracias a los traders que se han unido a nuestro equipo muchas gracias a los equipos de marketing que hacen un impresionante trabajo en los próximos días vas a ver muchas 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 formas de educarte de hacer trading de conectarte con otras personas y créeme que te conviene aquí abajo encuentras toda la información y acá también encuentras los exchange todas las herramientas que tú necesitas para hacer trading los encuentras aquí abajo o simplemente para ser inversionista en criptomonedas todo aquí abajo voy a empezar también de sacar un boletín también tengo un analista que está sacando análisis sobre criptomonedas que pues tiene un potencial desde corto plazo hasta mediano plazo vamos a decir que desde una semana que tú inviertes hasta seis meses ¿sí? y lo analizamos vamos a hacerlo también gratis por lo pronto hasta que pues vamos a ver cómo nos va ahí cómo la gente responde y creo que cuando hay los primeros resultados y cuando tú ves oh wow me gano aquí mil dos mil tres mil dólares al mes no vas a tener un problema para pagar por un boletín diez o veinte dólares al mes ¿no? creo yo por los costos que uno tiene también por el marketing y por todo eso bueno en fin muchas gracias por ver este video déjame un comentario déjame un comentario ¿qué te parecen mis dibujos? si soy buen dibujante y también déjame un comentario con tu altcoin favorito el que más veo lo voy a analizar mañana en el video y voy a también analizar un altcoin de que yo creo tiene potencial de tener un buen movimiento en los próximos días muchas gracias acuérdate que aquí abajo también encuentras tú en el enlace de Bybit de Binance donde tú recibes bonos por registrarte por hacer primer depósito recibes descuentos en los costos de las transacciones y muchísimas cosas entonces te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto chao chau 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 chau